Oración de la mañana de hoy sábado 5 de febrero del 2022 Padre amado, quiero empezar este día con la alegría que siempre me caracteriza, expulsando de mí toda la negatividad que llegue a mi mente. Quiero elevar mi mirada y posarla en tu rostro, para que en ti encuentre lo que necesito para salir a luchar las batallas de este día. Quiero vivir con la alegría y la paz que tú me das. Tú eres la luz que viene de lo alto, que ilumina todo. Gracias también por este día que comienza y que me dispongo a vivir con esperanza, porque puedo decir que tú me escuchas. Porque tú eres el alfarero que con paciencia y amor moldea mi vida. Me diste tu espíritu para que cobrara vida. Yo soy obra de tus manos. Te pido que moldees mi corazón para que sea un instrumento de tu misericordia y que a través de mí los que me rodean te conozcan y experimenten tu amor. Dios amado, tú eres el Señor de mi vida y el motivo de mi existencia. Necesito que me ayudes a salir adelante en las luchas y que nunca me permitas aparatarme de tus caminos. Señor, confío en ti y en tu palabra. Te pido que durante este día me ayudes a ponerla por obra y que la viva con sinceridad y entereza, convencido que en ella podré encontrar todas las respuestas para permanecer en tus sendas. Te alabo, Señor mío, porque me permites contemplar de nuevo tu infinita generosidad. Gracias, pues en ti ve un Dios de amor que colma de bendiciones a sus hijos. Porque eres sumamente bueno, eres misericordioso, amoroso y bondadoso, Señor. Quiero amarte cada día más, pese a todas mis limitaciones. También puedo decirte, Señor, que te amo en medio de mis imperfecciones. Te amo, pues eres todo lo que tengo en mi vida. Si te tengo a ti, todo lo demás se dará por añadidura. Te pido, de manera especial, que me permita ser testimonio de tu amor para las personas que amo. Que todos conozcan la inmensidad de tu amor. Gracias por impulsarme a hacer de este día la mejor experiencia de alegría, de amor, de paz y serenidad. Padre de amor, elevo mi humilde oración para alabarte con la sinceridad de mi corazón. Es tuyo, mi Dios, pues solo en ti encuentro la paz que me protege de las acechanzas del mal. Solo en ti encuentro la fortaleza que me ayuda a levantarme y continuar con las batallas de todos los días. Esta mañana, protégeme con tu brazo de hierro para que durante el día no flaquee ante las tentaciones. Quiero decirte que eres la fuerza que me sostiene. Eres el horizonte de mi vida al cual quiero llegar. Eres mi motivo para seguir luchando. Quiero que seas el centro de mi vida para que hagas morada en mí. Quiero que me alimentes con tus palabras para que nutras mi alma y me guíes en el sendero de la vida. Tómame de la mano durante todo el día para hacer tu voluntad. Gracias, mi Señor, te alabo y te bendigo por todas las acciones maravillosas que obras en mi vida. Amén. Me detendré a contemplar al Señor en las maravillas de su creación para poder apreciar su perfección en la naturaleza y sus criaturas. Tú, oh Dios, haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos con tu brazo rescataste a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José. Salmo 76 Que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte apoyarnos con un me gusta también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.